Para los que no saben, yo soy afiliado radical y soy alfonsinista, sí, alfonsinista. Con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Raúl Alfonsín fue el que hizo que me enamore de la política y ahora soy macrista. Entonces nos cuesta creer, les digo que no les voy a mentir. Estas transformaciones no se hacen de un día para el otro. Estas transformaciones, estas grandes transformaciones se llevan a cabo dando pequeños pasos todos los días. Que ya empezamos a dar esos pequeños pasos. Simplemente porque Macri me hizo entender muchas cosas de la política que antes no lo entendía. Demostró saber hacer más política que aquellos dinosaurios que vienen parasitándose en la función pública desde hace más de 30 años. Llevó a la Argentina a lo más alto de las relaciones internacionales. Los dejó bien ante el mundo. No se dejó voltear, teniendo aún toda la oposición en constante golpe junto a los medios televisivos. Nos dio la mejor ministra de seguridad. Reivindicó a los militares, se la jugó por la gendarmería y reivindicó a nuestras fuerzas armadas. Trajo a Pichetto y milagrosamente hizo reducirnos nuestro antiperonismo a un antiquilinerismo. Pénsalo de esta forma. Si quedan más peronistas como Pichetto, no todo está perdido. Nos demostró quiénes realmente se la juegan por la patria y quiénes fueron funcionales al chavismo quillerista. Y sobre todo, quiénes fueron los que operaron para el regreso de la peor y más rancia izquierda argentina. Nos demostró que el camino no son los medios, son las redes sociales. Nos hizo saber que podemos pensar por nosotros mismos. Y no nos puso un ministerio neonazi del pensamiento único. Nos demostró que se puede hacer el doble sin robar. Nos demostró lo mediocre que puede ser el hombre y hasta dónde puede llegar por dinero o por pauta publicitaria. Nos demostró que el asfalto no se come, pero evita que te mueras. Nos demostró que se puede hacer política sin militancia rentada. Nos demostró que podemos manifestarnos sin violencia y que aún enojados somos educados. Aunque nació en Cuna de Oro, fue el más austero de los presidentes. Después de Alfonsín, Ilia e Yrigoyen. Ahora se suma la fila de los presidentes que quedarán en la historia. Y el primero que demostró que sí se puede, que se pudo lograr terminar un mandato siendo un presidente no peronista. Nos demostró que aún perdiendo se puede ganar. Y nos dejó la enseñanza más importante. Que juntos somos invencibles. De que la lucha comienza acá. Que estamos unidos por las convicciones, principios y valores que no tienen precio. Y es por eso que nosotros no nos alquilamos y no nos vendemos. Por eso somos más y por eso somos mejores. Muchas gracias Macri. Muchas gracias señor presidente. Espero algún día poder conocerlo. Darle un abrazo y agradecerle personalmente lo que hizo por este país. Por esta Argentina que no supo valorarlo. Y que tal vez no lo merecía. Os traigo el tiempo que pudo haber usado para estar con su hija. Y lo usó en nosotros. Para tratar de darnos un país como la gente. Y eso no lo voy a olvidar jamás. Fui alfonsinista. Y ahora también soy macrista. Lo bueno de todo esto es que no va a hacer falta contarles a mis nietos. Si es que algún día los tengo. Lo que significó cambiemos para la Argentina. Simplemente porque lo van a poder ver en este video. Después también. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández. Acabo de hablar con él. Acabo de hablar con él. La Argentina que viene. Queridos argentinos. Nos necesita a todos. Estamos más juntos que nunca. Por esa Argentina que todos soñamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por seguir compartiendo todo nuestro contenido. Con todos tus contactos y grupos de WhatsApp. Eso nos ayuda a hacer de Welcome Peronia una comunidad cada vez más grande. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Para hacer más y mejor contenido. Es muy importante para mí que dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo video. Así que te leo.